¡Gracias! El canelo busca callar críticas y luce en su mejor forma física, pero el británico no será un rival fácil. Cerca de la revancha, Miguel Cotto y Antonio Margarito podrían volverse a ver las caras. En diciembre próximo analizaremos las grandes peleas que vienen para el segundo semestre de 2011. Con esto y más comienza Golpe a Golpe por ESPN. Golpe a Golpe es presentado por Corona Extra, nuestra cerveza que refresca como somos. ¿Qué tal amigos? Un placer saludarles, ser ustedes bienvenidos como cada semana. Esto es Golpe a Golpe, aquí estamos Juan Manuel Várquez, Jorge Eduardo Sánchez, campeón. ¿Cómo te va? Bien Jorge, un poco cansados, pero bien aquí estamos al pie del cañón. ¿Volviste a entrenar? ¿Estás sudando la gota gorda? Estamos entrenando fuerte como siempre y bueno, ahorita hay que estar aquí al pie del cañón como te digo. Muy bien, pues aquí estamos listos entonces para platicar de boxeo. Vamos a comenzar inmediatamente porque hay muchos temas, hay mucha información. El domingo pasado fueron elevados al Salón de la Fama, pues históricos como tendría que ser para llegar a un Salón de la Fama. Julio César Chávez, Coste Atiu, Mike Tyson, Nacho Beristain, Silvester Stallone y el referee Joe Cortés Juan Manuel. Miguel, inmediatamente te pregunto, ¿qué episodios recuerdas con más cariño o que tengas memorias que te hayan dejado marcado de parte de Chávez, de Tyson, del propio Nacho Beristain, que es tu entrenador? Para empezar, la gran memoria de Julio César Chávez, el knockout que le puso a Mendrick Taylor en esa pelea que parece ser que la llevaba perdida. Ese knockout para mí fue formidable y no para mí, sino para todos los mexicanos y esa pelea no se me va a poder olvidar. Esa es la que él considera la mejor de toda su carrera, la más dramática, ¿no? Así es. En el último segundo. En el último segundo, no, faltaban como veintitantos segundos para que ya acabara la pelea y llegó el knockout y yo creo que eso toda la gente lo disfrutó mucho y más Julio César Chávez después de una pelea tan difícil que tenía. Mike Tyson, Juan Manuel. Mike Tyson, pues en las peleas contra Holyfield, en las peleas esas difíciles con los pesos pesados, con el que le mordió la oreja, ese round no se va a poder olvidar también. El mismo Holyfield, James Buster Douglas que le gana y le quita el indicto en Japón. Así es, peleas memorables, pero yo creo que la pelea para mí la que no se me olvida fue ese round donde le muerde la oreja a este Holyfield. A Elvander Holyfield. Pero bueno, yo creo que ahorita después de que hizo su carrera con los pesos pesados y demostró ser un monstruo en los pesos completos, Mike Tyson lo indujeron al salón de la faca. Knockout tremendo. ¿Y qué nos puedes contar de Nacho Beristain, que es tu entrenador y por cuántos años? No, ya Nacho Beristain ya pues es casi, casi, casi es mi segundo papá y hablando deportivamente ya casi 23 años ahí con él y yo creo que es un señor, un entrenador que se lo ha merecido también, que con su trabajo lo ha demostrado y yo creo que pues también la inducción a Nacho Beristain ya se habían tardado. Yo creo que ya lo hubieran hecho dos, tres años atrás, pero más vale tarde que nunca y ahorita ya está ahí. Qué bueno que llega Nacho Beristain también. Hubo polémica por el caso de Sylvester Stallone, mucha gente de acuerdo, mucha no. ¿Qué opinas? Pues yo creo que, mira, yo estoy de acuerdo porque a pesar de que no es boxeador, pero hizo unas películas que inspiran a cualquier boxeador y no boxeador, a cualquier deportista con esas ganas, esas películas que hizo de Rocky. Yo creo que el hacerlo y el programa ese que hizo de Contender también fue, fue buen, buen reality show que la gente estuvo viendo y yo creo que pues de alguna manera. Hizo méritos. Por ese punto de inspiración a los jóvenes, ese punto de motivación, yo creo que es importante. Muy bien, pues, ¿qué les parece si escuchamos reacciones de los nuevos inmortales? Bueno, yo pensé que no me iba a emocionar, pero sí, al ver tanta gente, al ver tantas personalidades, que sí sentí una gran emoción. Creo que valió el esfuerzo todo ese sacrificio que hice durante toda mi carrera. Sí, es una gran satisfacción, es un orgullo estar al lado de grandes personalidades. La verdad me siento muy orgulloso, muy contento de haber recibido este reconocimiento y pues fue la culminación a toda una trayectoria. Estamos trabajando, que el boxeo mexicano es generoso, que siempre ha dado grandes peleadores, grandes campeones y que va a seguir dando. Yo en julio tengo tres peleas de campeonato del mundo, nada más en el mes de julio y que le doy gracias a Dios que se siga acordando de mí. Bueno, ahí estaba Chávez, entre otros, se cansó de ganar, se aburrió de ganar como él mismo lo llegó a declarar ahí mismo en Canastota, en Nueva York. Bueno, este sábado en Guadalajara, Saúl El Canelo Álvarez va a defender por primera vez su título mundial Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Enfrentará al británico Ryan Rhodes, clasificado número tres del CBB. El viernes, ceremonia de pesaje. ¿Cuánto dieron? El Canelo, 69 kilos, 500 grabos. Ryan Rhodes, 69 kilos, 200 gramos. Dieron el peso sin ningún problema. Y cabe resaltar, hay 14 años de diferencia entre uno y otro. Y físicamente, pues se ve mejor Ryan Rhodes. Yo creo que la experiencia, el trabajo que ha hecho Ryan Rhodes en el pasado también le ha ayudado ahorita a esta pelea del día de mañana. Y se ve bastante fuerte, se ve confiado también como se ve el Canelo, también confiado en su preparación. Y Ryan Rhodes yo creo que va a tener que sacar la experiencia y todo el convivio retorcido que tiene el día de mañana. ¿Qué esperamos de este combate, Juan Manuel? Son dos estilos completamente diferentes. Va a ser un gran combate que va a estar la gente al filo de la butaca por los estilos que tiene cada uno de ellos. El Canelo es un peleador que va hacia el frente. Ryan Rhodes es un peleador que mueve, se mueve a los laterales, que contragolpea, que es rápido. Entonces yo creo que la pelea va a sacar chispas. Bueno, no le ha ganado a nadie realmente Ryan Rhodes. Nunca ha salido del Reino Unido. Tiene cuatro derrotas, pero atención con ese detalle. Tiene cuatro derrotas, pero en peleas de título por un peso mediano. Realmente en peso Super Welter nunca ha perdido Ryan Rhodes. También hay que decir acerca de Saúl El Canelo Álvarez que para acceder al título mundial nunca peleó ante nadie de los primeros 20 preclasificados del CMB. Ahora imagínese el salto de calidad o de nivel que tiene que dar para enfrentarse en su primera defensa al clasificado número tres. Debe de ser el favorito El Canelo Álvarez, pero en su casa es más joven, tiene todas las ventajas. Rhodes debe de ser muy peligroso para El Canelo, Juan. Sí, muy peligroso. No tiene que hacer confianza. Parece que El Canelo está inspirado porque aparte de ser su primera defensa está en su tierra natal. Entonces va a sacar todo lo que es de sí. También es un peleador joven, pero yo creo que las peleas que ha tenido le sirven de experiencia y Ryan Rhodes no se diga un peleador veterano, un peleador que tiene buen récord, que no se ha peleado con nadie. Pero yo creo que también no hay que menospreciar a los rivales arriba del ring y no hay que hacer confianza. Hay que dedicarse a pelear y hacer el trabajo como debe de hacerse arriba del ring. Ryan Rhodes aguanta, tiene un gran juego de pies, se puede cambiar de guardia con facilidad y la experiencia no se compra en la tienda de la esquina. ¿Sabe quién está en Guadalajara? El perro angulo. Bueno, Alfredo, pues a ti te tocaba pelear con El Canelo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? No sé, te digo, es una... Tomaron esa decisión la gente de enfrentar directamente a Ryan Rhodes con Canelo. Don José dijo que nos iba a mandar a la eliminatoria entre Ryan Rhodes y yo para enfrentar a Canelo. No se llevó así, estaba mandando directamente a Ryan Rhodes. Sus motivos han de tener. Ayer explicaba Sulaiman que es porque tú tienes problemas con la visa. Pero eso no tiene nada que ver. La visa creo yo que no tiene nada que ver con el pleito. No tiene nada que ver. Están peleando aquí en Guadalajara, están defendiendo aquí en Guadalajara. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puede defender entre un Alfredo Angulo en Guadalajara o en cualquier parte de México? Bueno, el perro sí es de cuidado, ¿no? Sí, el perro es un peleador bastante peligroso. Por eso es que no lo están enfrentando. Y como lo está diciendo él, puede haber hecho la pelea aquí en México y haber sido el rival del Canelo, el perro angulo. ¿Ese fue el argumento para no dársela al perro? Así es, ese fue el argumento, que no tenía visa. Entonces, la pelea la están haciendo en la Ciudad de México y hicieron a un lado al perro angulo. Bueno, nuestra primera pausa. Y enseguida regresamos. Antes la encuesta. ¿Contra quién debe de hacer su primera defensa, Chávez Jr.? ¿Con Coto, Maravilla, el veneno o el canelo? Volvemos con más. La conexión es traída a ustedes por Forco. Sobre la pelea de Canelo contra Ryan Rhodes, dice Julio Álvarez, gana el Canelo por knockout en el séptimo episodio. Max Hernández, es cierto que el Canelo no es muy buen peleador, pero no ha demostrado eso con peleadores de calidad. Y gana el Canelo por decisión unánime, dice Erick Ramírez. Lo que dice Max Hernández en general, es cierto que el Canelo es muy buen peleador, pero no ha demostrado eso con peleadores de calidad. Ahí están sus opiniones en La Conexión. La Conexión fue traída a ustedes por Forco. Vamos a revisar cómo se coronó el Canelo Álvarez. Lo hizo ante Matthew Hatton, el hermano de Ricky Hatton. Un peleador, Juan. Mucho más pequeño detalle de par de divisiones abajo de lo que en realidad estaba peleando. Así es, un peleador que nunca había peleado en peso, Super Welter. Le dan la oportunidad de una extraña razón de que el Consejo lo pone ahí como retador oficial y tampoco no había peleado con nadie. Y le dio buena pelea al Canelo, ¿eh? Sí, fue una pelea fuerte para los dos. El Canelo ganó fácilmente la pelea. Bueno, no fácilmente, pero sí, sí lo ganó con claridad. Metió los golpes más sólidos, pero aquí las cosas pueden ser completamente diferentes. Aquí ahora sí va a enfrentar a un rival de su peso. Un rival que está clasificado número tres. Que también vemos que no ha peleado con nadie, pero bueno, que su récord lo está diciendo todo y su experiencia va a ser importante. Sin duda, bueno, este es el Ring Corona aquí junto a Juan Manuel Márquez. Vamos precisamente a tratar de establecer lo que puede hacer el Canelo y lo que puede hacer Ryan Rhodes este sábado. Juan Manuel, el Canelo por momentos no ha logrado desplazarse del todo bien. Su juego de pies todavía no lo ha desarrollado del todo. Y Ryan Rhodes es todo lo contrario. Sí, el Canelo es un peleador que siempre está ahí, que quiere buscar los golpes en corto. Un peleador que maneja siempre el gancho abajo desde lo largo. Y un peleador que siempre quiere estar adentro, quiere estar metido tirando sus combinaciones de golpes. Pero hay que tener cuidado con Ryan Rhodes, que se mueve y que baja las manos y que es rapidísimo también. Lo que hace Ryan Rhodes es tirar combinaciones al rostro, de repente bajar las manos. Y cuando te das cuenta, ya se cambió a derecho y es donde viene el descontrol de los rivales. Tira abajo, tira arriba y otra vez va para zurdo. Pero... Exactamente, yo creo que eso se le va a complicar al Canelo, porque no ha peleado con ningún rival que se le cambie de guardia, con un rival que se le mueva tanto y un rival de ahora sí de su peso natural. Esa es la clave, Juan Manuel. Vamos a ver a un Ryan Rhodes fuerte, pesado y a un Canelo Álvarez que va a tener que forzar el combate y que sacar provecho también de la localía de alguna manera. El aliento del público será muy importante para él. La afición siempre juega su papel importante, la motivación es el público también, el extra. Pero hay que ver también, el Canelo Álvarez es un peleador que siempre va al ataque, pero no mueve la cintura, que puede ser peligroso para él. Un peleador que va siempre así, un peleador siempre tiene que ir moviendo la cintura para evitar golpes y de ahí lanzar combinaciones. Pero es un peleador que va así de frente, así, que no mueve mucho la cintura y lo puede contragolpear a Ryan Rhodes. ¿Qué es lo que tiene que hacer específicamente el Canelo para ganar el combate? El Canelo tiene que usar su jab y tiene que estarse moviendo para los lados, cerrarle las salidas a Ryan Rhodes, pero con golpes, tirando rectos y subiéndose arriba con ganchos derechas y combinaciones de tres, cuatro golpes para poder hacer mella en el rostro de Rhodes. ¿Los ganchos serán la clave arriba? Los ganchos yo creo que la altura de la Ciudad de México o de Guadalajara le va a afectar yo creo a Rhodes y los ganchos abajo van a ser la clave para ir iluminando poco a poco. ¿Algún pronóstico? Al Canelo decisión. Ya habló Juan Manuel Várquez, vamos a ver, continuamos. Bueno, vamos a revisar la encuesta contra quién debe hacer su primera defensa Chávez Jr. Ahí están las opciones, buenos rivales y un par de mexicanos incluidos. Volvemos.